La Resistencia y David Broncano agradecen a Carrillo haber cumplido su promesa. La Resistencia felicitó a Mónica Carrillo por cumplir su promesa. La presentadora de los informativos de Antena 3 acudió el pasado 15 de marzo al formato de Movistar Plus Más y prometió colar en Antena 3 Noticias la palabra cóvete. Y así lo hizo, algo que David Broncano ha querido recordar en el plato del programa. Me lo ha pasado Pinacho esta mañana. La semana pasada, igual lo visteis, vino de invitada Mónica Carrillo. La presentadora del telediario de Antena 3 pulgadas, comenzó diciendo el presentador que preguntó al público presente si había visto lo ocurrido. Es que estoy emocionado. Declaró Broncano, que se dispuso a explicar el contexto, y yo le dije, di algo en el telediario por nosotros. Y le dije, di covete, cohete en el léxico del cómico. Y digo, se esperará a que haya una noticia de covetes. Y al día siguiente en el telediario del domingo pasó esto. El programa mostró el clip en el que la presentadora colaba la palabra covete en una de las noticias del informativo de la cadena. Hoy, día de San José, se celebra en nuestro país el Día del Padre. ¡Felicidades! Papá, empezó diciendo Mónica Carrillo. Pero quizá, el 19 de marzo deje de llamarse así porque los tiempos cambian a la velocidad de un covete, concluyó con una sonrisa. El plato rompió en una ovación hacia la presentadora, que fue felicitada entre risas por David Broncano que no dudó en celebrar el hecho cogiendo el bombo y aporreándolo. Mientras que el público le acompañaba gritando, ¡wee, wee, 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 wee! Además, la cuenta oficial del programa por Twitter ha recogido el clip para dar la enhorabuena a la periodista de la siguiente forma, ¡menuda jefa! ¡Gracias, Mónica Carrillo por bajarte a nuestro nivel! ¡Sensacional! Tras ello, la presentadora no dejó pasar la oportunidad, y quiso responder al tuit de la resistencia de la siguiente manera, ¡es bueno bajar para luego salir lanzados como un cohete! Escribió suprimiendo la última palabra por el emotícono del artilugio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!